Astele.tv Astele.tv Buenas tardes amigos, en tus propias palabras soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos un programa sumamente especial porque muchos de nosotros crecimos con este grupo, los escuchamos por nuestros padres. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que siguen siendo a la moda y yo les vengo, vengo de negro porque estoy honrando una de sus canciones, Hay Luto en Mi Alma y qué mejor que aquí están los terrícolas. Muchísimas gracias, por favor, gracias a vos. Buenas tardes a todos los que hicimos en frente, por aquí en este programa, comunicarnos con nuestra gente, ha pasado mucho tiempo y todavía estamos vigentes y cantando las canciones que tú mismo has dicho, las de siempre y toda la vida. No hemos ni siquiera intentado moverle porque la gente dice no, con eso ya no basta. No, es que es impresionante y la ventaja es que, algo que me da gusto es que tres venimos peinados de la misma manera. Somos cuatro. Cuatro. ¿Sabes qué? Vete ya, ¿no? No, 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 pero ¿saben qué? Es muy padre porque ahorita estamos las generaciones, ¿no? Los terrícolas originales y obviamente, ¿cómo se llama? Las nuevas versiones, no las nuevas versiones, las nuevas incorporaciones, ¿no? Exactamente, son cosas que vienen como secuencias, ¿no? Ellos son mis hijos, yo les he inculcado la música a ellos, ellos siempre me preguntaron en un momento, papá, queremos andar contigo, no nos queremos que ida sufriendo aquí, la casa, mientras tú andas por allá, y andas en México, y andas por allá, y nosotros aquí en Venezuela, soportando a más, entonces, este. No te preocupes, también digo, hay que reconocerlo, ¿no? Hay cosas feas, ¿no? Perdón, pero un favor, preséntamelo, por favor. Claro, claro que sí, mira, yo soy John Freddy Fuentes, yo soy baterista del grupo de los terrícolas. Y hoy vienes a tocar el cajón. Hoy venimos apoyando con las percusiones y las voces. Pregunta nada más, ¿ese cajón es también una derivación del cajón peruano o tiene otro nombre? De hecho es un cajón peruano, ¿por qué? Porque está el otro cajón que solamente no tiene razón. Ese es un híbrido, ¿no? Ajá, este es un híbrido porque es como una fusión entre el cajón peruano y el otro cajón flamenco. El cajón flamenco. Se llama flamenco porque suena como con una cuerdita y aparte tiene un sonido gordito, ¿no? O sea, como es una fusión de los dos. Aquí son, no hables de gorditos, por favor. Tienen la definición de lo que es un sonido. Perfecto. Continúa. Y bueno, continuamos. Aquí a mi izquierda tengo a mi hermano. Hola. Jan Fuentes. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Jan Freddy Fuentes, segundo vocalista de Los Terrícolas. Bueno, tengo ya 18 años trabajando con mi papá, con Freddy Fuentes. Y pues bien contentos de estar aquí con ustedes, de estar aquí en tu programa, pues con todo su auditorio, recordando las canciones de Los Terrícolas. Como dijiste tú, hay luto en mi alma ahora con Los Terrícolas. Y por último también, aquí a mi izquierda, está el más jovencito de la banda, Emilio, por favor. Hola, qué gusto. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo tu auditorio. Y pues es un honor, es un honor estar aquí. Es un honor compartir con ustedes. Y así es. Yo soy Emilio, soy percusionista de Los Terrícolas. Yo soy el más joven y creo que el más nuevo en la agrupación. ¿Mexicano? Mexicano. Sí, sí. Porque los tres son venezolanos, ¿no? Sí, nosotros somos venezolanos. Bueno, el grupo originalmente de mi padre, Freddy Fuentes, pues viene de Venezuela. Y nosotros llegamos aquí a México cuando nosotros, de hecho, si mal no recuerdo, fue en el 85, antes del terremoto del 85. Antes del terremoto. Nosotros vivíamos, no sé si se puede decir. Por favor, adelante. Vivíamos en el, porque todavía no habíamos comprado casa aquí en México, vivíamos en un hotel que era el Crown Plaza. Claro. Está exactamente en... Reforma. Ahí vivíamos en el Crown Plaza. Recuerdo yo como que entre destellos, que creo que nos sacó un helicóptero, ¿no, papá? Ah, no pasó algo. ¿El día del temblor? Sí, sí, sí. No, pues digo, qué bueno. Qué bueno que fue un helicóptero en Los Ángeles, la verdad es que... No, es que fue de las zonas más afectadas y recordarás que fue de uno de los lugares dañados, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que está, bueno, padrísimo desde que llegamos aquí a este país hermoso. De verdad, la gente nos ha abierto sus brazos. Te comento que ahorita estamos de gira, gracias a Dios, con dos agrupaciones muy famosas, a quienes le mandamos un gran saludo a este señorón de la canción, a Leo Dan, y también otro saludo a Los Ángeles Negros, al señor Mario Gutiérrez. Saludos, Mario Gutiérrez. A quien le mandamos, le mandamos un fuerte abrazo, y ahorita la verdad, estamos en una gira con ellos. Ahorita ya, las fechas ya se acabaron. Vamos a hacer otras, vamos a abrir fechas en octubre, en todo México. Y bueno, los Terricolas seguimos vigentes, vamos a sacar nuevo disco, y pues venimos a tocarles unas canciones. Claro, que si Freddy, perdón, antes de cantar, y si quieres, lo dejamos las canciones después del corte. Ah, claro. Nada más pregunta, ¿cuántas generaciones llevas tocando? ¿Seis? Entonces, si sumamos de 10 en 10, serían como unas 5, para no exagerar mucho. Porque, por ejemplo, en el caso de Mario Gutiérrez y Los Ángeles, son 6, porque realmente empezaron a finales. Yo me acuerdo que ellos estaban, cuando nosotros iniciábamos, que no grabábamos todavía ningún tema, ellos ya estaban presentes. Sí, ellos arrancaron en los 60, finales de los 50, y arrancaron como estudiantes, ¿no? Sin duda. Y después, lo fuerte de los Terricolas fueron los 70, ¿no? De ahí en adelante, empezaron a salir canciones como, pues, Vivirás, que fue la canción que nos dio a conocer, Llorarás, Luto en el alma, La Carta, Deja de Llorar Chiquilla, Hoy Te Confieso, Cuesta Abajo, en fin, fueron casi 30 canciones que llegaron al primer lugar, incluyendo también una participación en una película que hicimos con el señor Federico Villa, y también la señora Yolanda del Río, también una película que se llamaba Camino de Michacán. Sí, claro. Sí, precisamente, para que lo, si lo quieren ver ahí en YouTube, está, para estos fenómenos que se presentan hoy en día, aunque sea el principio de la conversación, el fenómeno que nos está afectando a todos, que es la piratería, ¿verdad? Con esta canción, más bien con esta película de Camino de Michoacán, esta película está antes de que existiera toda esta confusión y todas estas cuestiones de que se hacen grupos que se hacen pasar por piratas. Piratas, o sea, con esta película se demuestra y se comprueba y se le cae a la boca a todas estas. Aquí lo que es importante mencionar, rápidamente, para no extendernos en este tema de la piratería. No te preocupes, pero es importante destacarlo. Claro, claro, claro. Es bien importante que la gente, todos los que nos ven ahorita en redes sociales, aquí en tu programa, que la gente identifique realmente a los que son, pues, en este caso al señor Mario Gutiérrez, en este caso a mi papá, el señor Freddy Fuentes, que son los fundadores originales de todas estas instituciones, ¿no? Para que la gente también los ubique, porque a veces hay empresarios mañosos que meten gato por liebre, claro. Entonces, pues, bueno, este es, somos los terrícolas de Freddy Fuentes y venimos a mostrar la música que ya conocen, obviamente, con el sello de mi padre. Pero lo que es cierto, Freddy, yo recuerdo que cuando iniciaron tenían otro nombre, ¿no? Ah, sí, era Minicombo Montreal. Ándale, Minicombo Montreal. Minicombo, efectivamente. Yo me acuerdo que arrancaron eso, pero fue a finales de los 60, 500 de los 70, ¿no? Sí, 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 conoces la historia. Un poquito, porque te voy a decir algo, mi obligación es estar preparado para ustedes, ¿no? Ah, qué bueno. Porque, por ejemplo, no, perdóname, te comento, cuando fue la de Luto en mi alma, fue un ícono, fue una de las canciones, ahora sí que fue la canción del año, ¿no? Sí. Y por la manera que trascendió, que creo que es la que, no sé cuál sea de ustedes la más sonada, pero de las personas que yo pregunté, es la que más recuerda. Sí, yo creo que Luto en el alma es la canción más fuerte de los terrícolas, porque es el mensaje más bonito y más real de las cosas que pasan cotidianamente, ¿verdad? Pero bueno, y quizá deja de llorar, chiquilla, es de las pocas veces que, si no mal recuerdo, también era compartida con la voz de una mujer, ¿no? Sí, sí. Y la canción no te lo hará, ¿no? También, porque hace los coros. Sí, pero no es lo mismo. Cuando habla. Sí, cuando habla, ¿no? Exacto. Porque estás tocando un tema bastante interesante, porque obviamente primero los pioneros de toda esta música romántica fueron los ángeles negros. Sin duda. Ellos empezaron con todo este auge, toda esta ola musical romántico. Entonces entraron mi padre, los terrícolas, con este pequeño cambio, pequeña innovación que era interactuar con una voz femenina, con una voz y hacer diálogos entre las canciones. Y eso fue lo que yo creo que marcó la diferencia, tanto de los estilos que son románticos, pero marcaba esa diferencia entre esos dos grupos y creo que fue lo que les gustó en ese tiempo ahí, pues hasta ahorita, ¿no? Tanto tiempo que quedó en los corazones de toda la gente, ¿no? Además con esa canción que estás comentando, Deja de Llorar, Chiquilla, que es una canción muy emblemática, ¿no? Que precisamente esa canción sale en la grabación que está diciendo mi papá cuando sale el grupo de Caminos de Michoacán, precisamente salen cantando la canción de Deja de Llorar, Chiquilla. Así es que pues chéquense por ahí, ese video tiene muchísimo tiempo, sale... Mi papá todavía tenía bastante... Ah, tenía un pelo hermoso que yo me acuerdo. Teníamos, teníamos. Sí, Ale, qué tristeza, ¿no? Pero recordar es vivir, ver esas cosas y tenerlas como sustento y saber que uno fue estando ahí, se siente muy bonito, recordar todas esas cosas que se vinieron o se vivieron cuando este grupo empezaba. A nosotros, yo creo, perdón. Permíteme un segundo, me están llamando para pausas, si te parece bien, hacemos una pequeña pausa, pero yo sé que la gente está diciendo ya, mucho bla, 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 pero vamos a pasar a lo medular. ¿Qué les parece si nos demuestran por qué son terribles? Exacto. Ale, al que lado, rájense ahí, ¿cuál es? Estamos en tus propias palabras. Bravo, nos termino. ¡Vamos! ¡Vamos! Haztele.tv ¡Vamos! Mi nombre es David Molina Soy alumno de Aprende Invirtiendo Tengo dos años de conocer a Julio Sé que Julio es todo un profesional Me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo Bueno, decidí venir al foro Básicamente porque Ya estamos en esto Del asunto de buscar alternativas Para colocar tu dinero Y que tu dinero trabaje para ti De alguna manera Entonces se abrió el foro Y la verdad es que no me esperaba La cantidad de alternativas Que están ofreciendo En este foro por hoy Son bastantes alternativas Y están muy interesantes Entonces decidí venir al foro para conocer Y lo que estoy conociendo Está superando mi expectativa Fue en estas aulas y en estos pasillos Que durante más de cuatro años y medio Tuve la oportunidad de adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores que rigen mi vida En mi gestión al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad y honestidad Y en conjunto con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica ¡Gracias! 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 Amigos, regresamos y créanme Para mí es un verdadero orgullo estar aquí Porque reitero Yo los seguí Yo los escuché de chavos Y ahorita que estén aquí Créanme que me hacen un sueño realidad Y como ya sé que es mucho bla 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 De mi parte Pues ahora sí vamos a poner Demostrar que somos terrícolos Que somos aquí De la tierra Y por favor Regálenos una canción Claro que sí La canción del señor María Delgado Con esta canción nos dimos a conocer Dice así Luto Luto en mi alma Un Dos Tres Cuatro ¿Pero hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más Y más Y más Y más Hay luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Ahí luto en mi alma No la he visto con otro Llevaba su estómulo Y hablando al oído Y palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Y miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Mi alma angustiada Llora en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor No sé No sé La llora en silencio Y yo estaba ahí Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor No sé ¡Bravísimo! ¡Qué padre! Muchas gracias La verdad es que Yo estoy muy emocionado Se lo juro Gracias a ti Esta fue una canción que marcó una época, junto con canciones como también, hoy te confieso, como La Carta también, como Déjale a la Chiquilla. Y pues, una cosa que sí es muy importante que yo no mencione a mis tres compañeros que existentemente este grupo lo empezamos. Este Johnny Joyer, el señor Néstor Daniel Joyer, la señora Leni Beatriz también, Ángel David y su servidor Freddy Fuentes. Así permanecimos juntos como unos 10 años. Cada quien decidió hacer su camino por su lado, sin pelearnos ni nada. Nos hartamos uno de los otros. No, no lo creemos. Bueno, también es válido. Sí, llega a pasar, llega a pasar. Pero con el tiempo uno reflexiona, añora, extraña, ¿verdad? Porque uno recuerda todas las cosas que se vivieron en este grupo. Estamos hablando de 50 años. Pero pasan muchas cosas. Y pues, le damos gracias a Dios de estar con ustedes aquí en esta tarde, de estar con mis hijos, de estar con ustedes, que nos invitan al programa. A toda la gente bonita, de verdad, les mandamos un gran saludo porque nos siguen mucho en nuestras redes sociales. Todas las cosas que nos mandan, los deseos que nos dan, nos llenan de, nos fortalecen para seguir adelante y seguir llevando esta música hasta que Dios nos preste vida. No, al contrario, la verdad es padrísimo. Y dicen que quien es agradecido es bendecido, ¿no? Y el hecho de agradecer a los compañeros que originaron esta idea hasta los actuales, eso hablan muy bien de ustedes. Yo tengo nada más una pregunta. ¿Es fácil o difícil cantar en Venezuela canciones que se hacen después íconos en Chile, que se hacen después íconos en toda Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, en México? ¿O sea que partiendo de aquí de México? No, partiendo de donde quieran. Es difícil, o sea, ajustar estas canciones a la idiosincrasia, a la forma de compartir un sentimiento. Pues yo creo que con lo que aprenden, ¿verdad? Con el tiempo, la gente, la gente nota las cosas cuando son verdaderas. Cuando, 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 que está transmitiendo el momento, lo está haciendo y es el original. Es el original que tenía un pelo que le llegaba por aquí y que traía, que venía vestido de moda, con los pantalones acampanados, que, 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 que se divertía. Estamos hablando de una persona de 19 años. Ahorita estoy hablando yo, yo tengo ya 62 años. Imagínate, ¿cuántas cosas no he vivido en este grupo, este, en Estados Unidos? Es trabajar, trabajar al lado de un, de una institución como lo es el señor Nelson Net, este, como es Camilo Sexto, como la señora Yolanda del Río, como la misma, este, española esta, Rocío Durcan. Este, son, son experiencias que te, te consagran, te, te dan un valor, porque eso quedó para la historia. Y estar, este, 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 en un caberino también con, con el señor Vicente Fernández y con, con, con infinidades de, de personajes que, que tienen una historia musical. Entonces, nosotros tenemos una, la, la, la suerte de haber grabado todas estas canciones, que fueron casi 30, 30 canciones que llegaron al primer lugar del Hiparei. No solamente aquí en México, hablamos de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, este, mucha, toda la habla hispana. Y, pues, este, seguimos juntos. Ahorita, mira dónde estamos. Mañana sabremos dónde estaríamos. No, pero es que es impresionante, la verdad, porque ustedes llegaron, o sea, hablando español, cantando en español, llegaron a toda América, llegaron a Europa y a otros lugares. Y no solo eso, ahorita tú me citabas algunas figuras, ¿no? Pero pregunta, al revés, yo te diría, ¿quién no cantó con ustedes que haya sido figura? Sí, 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 este, tuvimos, este, como, como te dije, con el señor Nelson Ness, este, también tuvimos un, con la sonora matancera. O sea, con una orquesta, este, trabajar al lado de la sonora santanera, también, este, trabajar con grupos como los babies, trabajar con un grupo en Estados Unidos, este, los grupos de por allá, norteños, los tigres del norte, por decir uno, este, junto con ellos. Este, este, o sea, Terricola es un grupo que ha marcado una época, que tiene sus seguidores, que sabe quiénes son los originales, y que, pues, esta música, este, seguirá siendo un sello. Es, 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 es como todo, es bien, es bien, este, hay muchos géneros musicales, ¿no? Entonces, depende de la región de México. Por ejemplo, cuando nos vamos más al norte, pues, nos toca con vagón chicano, o luego nos toca con bebeto, o nos tocan con grupos más norteños. Cuando nos vamos hacia el sur, este, son grupos más tropicales, y cada, cada, cada región del país tiene sus gustos musicales. Entonces, aquí, lo bueno y lo bonito es que Terricolas, de verdad, que entran donde sea, en cualquier tipo de, este, tipo social, y en cualquier evento también social de toda la gente. Así es. No, y te voy a decir algo. Es que ustedes fueron los principales embajadores. O sea, la música es la principal, este, muestra de la trascendencia de un país. Y ustedes, hoy, hoy hablamos de, mucho de, o escuchamos mucho a Montaner, pero 15 años antes ustedes ya habían despegado, ¿no? Sí, sí, sí. Y ustedes abrieron un camino que incluso ellos mismos los han agradecido. Claro, claro. Entonces, es padrísimo, ¿no? Y son artistas de, 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 de un calibre excepcional, ¿no? O sea, de verdad, o sea, Mijares, Emanuel, este, toda, todo, Yuri, toda, toda esa banda, ¿no? Que, que, que tienen excelentes voces. Y, pues, nos encantaría, pues, también, ah, fíjate, me, 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 me encantaría comentarte que también, pues, vamos a hacer una, vamos a sacar ya nuevo disco. Ya yo creo que, por primero Dios, si nos permiten un par de mesesitos ya va a estar listo el disco. De hecho, vamos a hacer fusiones musicales, vamos a hacer cumbias, vamos a hacer este tipo rock con, con, con romántico, vamos a meter un poquito de rock. Eso sin perder la esencia de lo que es los terrícolas, ¿no? No sé si conozcas este grupo que se llama Supergrupo G, esos que dicen, vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Bueno, con eso, con, con ese grupo de Supergrupo G hicimos una canción que tú, tú la mencionaste hace ratito que se llama Deja de llorar, chiquilla. Y va a salir en una versión muy fresca y muy bonita para que todos ustedes lo escuchen. También va a ser la premisa y el primer sencillo del nuevo disco de los terrícolas. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ese tema porque hay mucho que platicar. Y, obviamente, regresamos también con la muestra musical. Gracias. Regresamos, amigos. Regresamos, amigos. Astele.tv 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 Gracias por ver el video. 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 Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, una canción que se llama Hoy te confieso de Johnny Hoyer. Claro que sí. ¡Suscríbete! 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 han marcado estas canciones, por eso son 50 años que han perdurado y se pasa de, como dicen los muchachos, de generación a generación y las canciones de luto en el alma, la carta, hoy te confieso, se sigue escuchando en todas partes y a los lugares donde uno llega, ahora mira aquí está Freddy, ya sabes, uno tiene que a fuerza cantarle una canción al público, hay artistas que no lo hacen, es muy difícil decirle, cuando uno está en un lugar, y la gente sabe que tú estás ahí y viene otra persona que sabe que tú estás ahí y le dice, a la gente aquí tenemos el gusto de tener aquí el señor Freddy Puente y lógicamente la gente, que cante, que cante, entonces tú le cantas. Oye, fíjate que eso es bien bonito de parte de mi papá, porque como dicen, a veces hay artistas que se ponen en otro plan, no vamos a decir nombres, pero la verdad es que mi papá, a pesar de toda su trayectoria y toda esta fama musical, él es una persona bien, bien humana, bien humilde y le encanta convivir con su público y decirles cuál quieren y la verdad es que él siempre se entrega a toda su gente. Bien bonito, además que la pregunta que dijiste tú, ¿a cuánta gente ayudó a mi papá a enamorarse? No, yo voy a hacer otra pregunta, yo digo que mi papá, no sé por sus canciones cuántos bebés han de haber salido, le ayudó a mi papá también aquí. Es que, perdóname, el hecho de hacer esto, muchas veces le quitan, o mejor dicho, no es que le quites, pero le das palabras a alguien que no sabe cómo expresarse y decirte, yo te confieso, te amo, dices, oye, qué padre. De hecho hay una frase muy bonita que dice que, when the world fails, the music talks, ¿no? Entonces, eso es bien bonito porque la música también habla por sí a través de uno, ¿no? Entonces, es una forma de comunicarse que, bueno, la gente le gusta estas canciones de los teóricos. Sí, sí, las palabras fallan, la música es la que habla. Y en ese sentido yo les pregunto, hoy por hoy van a hacer un disco, lo que tú comentabas, un disco. Fíjate que, gracias. ¿Con quién, perdóname? Sí, claro. Mira, estamos ahorita con Can Producciones, con el señor Felipe de San Pablo, que es uno de nuestros productores. Saludos a Felipe, que anda por ahí. Sí, sí vamos a sacar un nuevo disco, sí, sí hay retos musicales. Está esta chica muy bonita, tiene una voz preciosa que se llama Bricia, que va a cantar una canción con nosotros. Una voz preciosa. La Neurge, el Super Grupo G, que va a colaborar con nosotros también en la canción de Deja de Llorar Chiquilla. Está esta señora muy, muy famosa también, con una voz. De hecho, ella empezó yaceando todo. Baby Batis. Sí, claro. Y además está rockeando. Es roquera. Y él, no, pero ¿qué crees que la señora de verdad? O sea, tiene sus añitos, la señora. Claro. Se no ofendió a nadie, pero tiene una voz, la señora impresionante. Se cuida y no solo eso, tiene una... Además, la señora es un ícone en el rock mexicano. Sí, sí. Ella y su hermano Javier, digo... Su hermano Javier Batis, ¿no? Sí. Él creo que enseñó a Santana, ¿no? Participó con Santana, sí. Y ya no sé si enseñó, ¿no? Pero Pachico, Pachantana y estuvo en Abándaro. Dígate que... Bueno, que es para mí, no estuvo en Abándaro, pero sí estuvo en esa época de Abándaro. Y también, por ahí también estamos fusionando también el género de la comedia, porque muchos dicen, oye, Carlos, Carlos, este... Eduardo Rico. Eduardo Rico. Eduardo Rico, dicen, ¿a poco canta? ¿Y qué crees que Carlos Eduardo Rico canta? Canta bien bonito, ¿verdad? Canta muy claro. Canta bien bonito. Ese señor también, que le mandamos un abrazo, también va a colaborar con nosotros. Carlos Macías, que él ahorita está en Chiapas. Chiapaneco, nuestros amigos de Chiapas. Él es Chiapaneco, anda por ahí, vive en Chiapas de Corzo. Un saludo a Carlos. Saludos ahí a Carlos. Saludo a Carlos. ¿Quién más anda por ahí? Ah, falta Toño Lira. El buen Toño Lira. Toño Lira. De Lira and Roll, también va a estar colaborando con nosotros. Víctor. Víctor, él es un ex integrante del grupo norteño... Palomo. Palomo. Toca el acordeón, bellísimo. Noches de Bohemia. Noches de Bohemia. También por ahí hay unos integrantes de lo que es de Ángeles Negros, también. Sí, es Mauricio. María Chiméxico. Se llama Mauricio Ruiz. Y su esposa... María Esther. María Esther. María Esther. Ellos también van a estar colaborando con nosotros. Y pues, prácticamente es todas esas personalidades, más las canciones que vamos a hacer nosotros. Y por ahí también vienen dos canciones inéditas. No, es que les voy a decir, ya lo quiero oír. De un compositor chileno que ahorita... Bueno, no tengo todos los datos, pero es un compositor chileno muy famoso. Entonces, por ahí tenemos también esa canción inédita que espero que le guste a toda la gente. Porque, ¿qué crees? Que nosotros sabemos que Luto en el alma, La Carta, Vivirás, Llorarás, Deja de Llorar, Chiquilla, pues son y fueron canciones que llegaron a un lugar impactante, ¿no? Pero qué mejor que vamos a expresar esta nueva música, estas cosas inéditas y, ¿por qué no, no? Alcanzar algo igual que como fue en ese tiempo esas canciones. Perfecto, vamos a hacer una última pausa y a regresar otra estupenda melodía. Volvemos. Gracias. 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 Haztele.tv Haztele.tv Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo dos años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.edu.mx Visita unila.edu.mx Regresamos amigos prácticamente para agradecer su atención y rápidamente mandamos saludos a Can Producciones, a Isaias, Maestro Isaias, gracias por apoyarnos y damos tu página Fresh City News, gracias Isaias. Y ahora sí por favor rígan sus páginas. A ver de volada a toda la gente en Facebook, Los Terrícolas de Freddy Fuentes Oficial. En YouTube, nuestro canal es Los Terrícolas Oficial y en Instagram, Los Terrícolas Oficial. Ahí pueden checar todas nuestras fechas y todo lo que vamos a hacer próximamente. También podemos dar los teléfonos de la oficina. Por favor, adelante. Teléfonos en la Ciudad de México, 5514-7362-60. 5514-7362-60. Perfecto. John Jan, Maestro Freddy, Emilio, gracias. Gracias, y por favor despidan el programa como solo ustedes lo pueden hacer, por favor. Por favor, Freddy. Para todos ustedes, te juro, te juro que te amo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora estás llorando y te juro que te amo. Si es que tú volverás. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Y aunque sufra este momento, me quedas tú. Te juro, te juro, te juro, te juro que te amo. Y tú, te juro, te juro, te juro, te juro que te amo. Y tú, te juro, te juro, te juro, te juro. Y tú, te juro, te juro, te juro, te juro. Y tú, te juro, te juro, te juro, te juro. Y tú, te juro, te juro. Y tú, te juro, te juro. 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 ¡Gracias!